La vecina de enfrente no me quiere Será porque le he puesto una chapa Diciéndole que parece una matuca Será por eso que ella no me quiere La vecina de enfrente no me quiere Será porque le he puesto una chapa Diciéndole que parece una matuca Será por eso que ella no me quiere Oye muchacha, yo te quiero Aunque te llamen la matunda Oye muchacha, que yo te quiero Aunque te llamen negra linda la matunda Oye muchacha, yo te quiero Aunque te llame la matunda Oye mamita, que yo te quiero Oye negra linda, tú eres mi lucero Oye muchacha, yo te quiero Aunque te llamen la matunda A que digan Así Voy Voy a ver Como va a ser Ajá Oye muchacha, que yo te quiero Aunque te llamen la matunda Oye muchacha, yo te quiero Aunque te llamen la matunda Oye negrita, que yo te adoro Mira mi negra, tú eres Tú eres mi tesoro Oye muchacha, yo te quiero Aunque te llamen la matunda Oye muchacha, yo te quiero